de nosotros como testigos aquí, de estas decisiones, y que puedas llenar nuestro corazón de tan alegría y ánimo como para poder comprometernos con un testimonio, con acciones que ayudarán a nuestros hermanos en lo que viene de la jornada. En el nombre de Jesucristo, Señor, vamos a llevar a cabo este acto de fe, explicando que puedas poner tu mirada y considerar, Señor, el anhelo de cada corazón en el nombre de Jesucristo, le pedimos a Dios y te amore a Dios. Amén. Amén. Jesucristo. Cristo nuestro Dios, que me está de la fuerza, sacará una gloria, bendí tu bendición, Señor. Hájeme hermano, Señor Wilson, gracias Padre, podemos Señor mirar con tu palabra, con esa vida, 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 para dar Señor un anhelo, un deseo, de que cada día, Señor, seas más bienvenido en sus vidas, gracias por mirar eso, de vosotros somos testigos, Señor, de cómo han venido a trabajar en la vida de tus hermanas, en la vida de tus hermanos, Señor, yo te agradezco por ello, por la alegría, y gracias, Señor, Dios, damos gracias, Señor, por esta oportunidad, por este tiempo. Gracias, el Padre, que podés colaborar en esta parte, que será nuestra madre, el nombre de tu hermanas, y gracias, Señor, que nos ha venido a desayar, Señor, la madre de tus hermanas, en el nombre de tu hermanas, en el nombre de los hermanas, en el nombre de la hermana de tus hermanas. En esta edad perversa, la novia de Cristo vencerá, y le demostrará al diablo que como Eva ya no será, porque me entrega la Palabra. En esta edad perversa, la novia de Cristo vencerá, y le demostrará al diablo que como Eva ya no será, porque me entrega la Palabra. En esta edad perversa, la novia de Cristo vencerá, y le demostrará al diablo que como Eva ya no será, porque me entrega la Palabra. En esta edad perversa, la novia de Cristo vencerá, y le demostrará al diablo que ella no es como Eva ya la Palabra. En esta edad perversa, la novia de Cristo vencerá, y le demostrará al diablo que como Eva ya no será, porque me entrega la Palabra. En esta edad perversa, la novia de Cristo vencerá, y le demostrará al diablo que como Eva ya no será, porque me entrega la Palabra. En esta edad perversa, la novia de Cristo vencerá, y le demostrará al diablo que como Eva ya no será, porque me entrega la Palabra. En esta edad perversa, la novia de Cristo vencerá, y le demostrará al diablo que como Eva ya no será, porque me entrega la Palabra. En esta edad perversa, la novia de Cristo vencerá, y le demostrará al diablo que como Eva ya no será, porque me entrega la Palabra. En esta edad perversa, la novia de Cristo vencerá al diablo que como Eva ya no será, porque me entrega la Palabra. Ella permanecerá al diablo que como Eva ya no será, hasta el fin. Amén. 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 por la vida eterna Señor diciendo Señor esa sabiduría divina que estuvo en los apóstoles en Esteban en todos ellos pueda venir a mi hermano Señor y sea de gran ayuda a tu pueblo Padre le encomiendo a ti Señor en tu mano gran pasor gran gesto gran presentador el que es el alfarero divino Señor el que puede tomarnos y darnos la forma exacta y correcta Señor para ser de gran bendición en su forma de la tierra mi hermano Señor sea una gran bendición Padre para tus hijos Padre a ello le encomiendo Señor en el nombre de Jesucristo Amén Ave Vino Jesús 我 l Kritia En el nombre de Jesucristo 誰es a Dios las almas viene a desechar estando muertos en delitos y pecados la Palabra nos abró vida eterna Ave Vino Jesús si nuestro pasana Ave Vino Jesús si nuestro humanidad Sir proberá Ave Vino Jesús traición Padre eterna y esta hora también Gracias por esta oportunidad de poder acercarme, Señor, a ti, a favor de mi hermano Henry, Señor. Muy agradecido, Padre, por su vida, porque es una alegría, Señor, ver como en esta jornada en la tierra gente puede despertar, Señor, a prestarte atención a ti, porque tú eres el único que puede, Señor, de guiarnos hacia un destino glorioso, Padre. Por lo tanto, Señor, gracias por esta oportunidad de poder venir por mi hermano, Señor, con expectativa de que al hacer nuestra parte, tú harás tu parte, Señor, que esté escrita en tu palabra, de llenar a mi hermano con el Espíritu Santo, Señor, y guiarlos, Señor, por la verdad de tu palabra, iluminando todo su ser, todo su entendimiento, donde la mente de Cristo pueda fluir tanto en su ser, Padre, que sea de gran bendición y ayuda para muchas almas, Señor, aún descadenadas de la ignorancia y la religiosidad. Dios Todopoderoso, con esa expectativa, vamos a alzar a mi hermano en tu nombre, Señor, agradeciéndote por la oportunidad que nos da, Padre Celestial. Amén. Muy bien, hermano Henry, nos llevamos a ti hoy en el nombre del Señor Jesucristo. Padre eterno, y gracias por haber hecho nuestra parte, Señor. Ahora, amóreme a tu palabra, los prometidos, Señor, tu promesa. Yo le encomiendo a eso, Señor, que pueda seguir viendo sus pasos hacia esta realidad sublime, de llenar a mi hermano con el Espíritu Santo, Señor, de trabajar en él hasta hacer de él una obra maestra, Padre. Una gran bendición, una gran ayuda, Señor, y un gran soldado de la fe, Señor, a favor de tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, le encomiendo a esa realidad sublime y del poder, Señor, que la palabra declara y la cual opera cada hijo de Dios, Señor. Gracias por esta oportunidad, en el nombre de Jesucristo. Toma control de la vida, mi hermano Henry, Señor. Amén. Palomero Jesús A la orilla de día, a nuestras almas viene a despertar. Estando muertos, en delitos y pecados, la palabra nos ha dado, vida a tu poder. Eterna A bendito Jesús Se nos va a sanar A bendito Jesús Se nos va a programar A bendito Jesús Al ni seed nos va a sacar A bendito Jesús Nos viene a resucitar A bendito Jesús El cuerpo de jubileo, ha venido Jesús Hablamos victoria, ha venido Jesús Hacernos celebrar, ha venido Jesús Hacernos credencio Padre, en esta hora, muchas gracias Señor Una vez más, porque podemos venir a acercarnos a Ti Señor En este caso, a favor, de esta hermana Narcisa Señor Gracias Padre, porque somos testigos de cómo Señor puede haber en esta tierra caentes cuyos corazones Pueden Señor, darte a Ti la bienvenida Porque Tú eres digno de honra, digno de alabanza Digno de respeto, Señor, digno de ser invitado a cada casa Y gracias porque Señor, mi hermana, puede despertar hacia esa realidad Y nos alegra ver eso, y ayúdanos Señor a seguir trabajando para ella Ahora yo te doy gracias por esta oportunidad Señor De poder tener al Señor Tanto privilegio de ayudar en este acto de fe De bautizar a mi hermana en Tu nombre, Señor Jesucristo Con mucha expectativa de que a las de nuestra parte Tú continúes haciendo Señor Y cumpliendo tus promesas del resto de tu palabra Señor, a favor de mi hermana Con esa expectativa Señor De que tomara la vida de mi hermana Haciendo un mazo de honra para Tu nombre Vamos a bautizarle en Tu nombre Señor Jesucristo Amén Aleluya Padre eterno Hemos hecho nuestra parte Señor Ahora, ponerme a Tu palabra Y le encomiendo Señor a Verona A Ti, para que Tu Señor Las promesas llenándola de Tu Espíritu Santo Señor, cada vida de su ser Oh Dios Todopoderoso Y la luz de Tu palabra Pueda ser el Señor Tan llena Señor en su vida Inundando todo su ser Que la mente de Cristo Padre Puede estar en mi hermana Y de esa manera Señor Tú continúes Padre Obrándome a mi hermana Y siguiendo la sienta Una bendición como ha venido Señor Hasta aquí Dios Todopoderoso Con gran expectativa De que Tu obra Siga encandeciendo Señor En la vida de mi hermana Y que de tal manera Señor Trabajas y hagas una obra maestra Un testimonio del real cristianismo Señor El cristianismo de poder Y de vida Y de real fidelidad A eso le encomiendo La vida de mi hermana En el nombre de Cristo Señor Amén A Él nos va a salvar Amén Jesús Él nos va a liberar Amén Jesús La gris ya nos va a sacar Amén Jesús Nos viene a resucitar Amén Jesús El ser poder cubribe Amén Jesús Habrá tu victoria Amén Amén Padre 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 Gracias también en este momento Señor Por ayudarnos a Amén La vida joven Señor Dios Todopoderoso Trofeo Señor De tu gracia Por el precio que pagaste Señor Cada uno de tus hijos de la cruz Gracias por este momento Y por la vida de mi hermano Amén Con gran expectativa Señor De que tu promesa Se siga cumpliendo Que el Señor Como venido trabajando En la vida de mi hermano Siga siéndose más gloriosa Que tú Señor Puedas seguir teniendo Un libro de tu alma Y que hay invitación De mi hermano A seguir trabajando en él Llevando la Señora A esa realidad gloriosa Donde llevaste a José Donde llevaste a Daniel Señor Donde llevaste a Jeremías A cada uno Señor Esos grandes logros De tu obra Padre De tu trabajo Señor Héroes de la fe A esa realidad Señor Y con esa expectativa Yo te doy gracias Porque Señor Podemos bautizar a nuestro hermano En tu nombre Señor Jesucristo Con esa gran expectativa De ver Señor A ti El mismo héroe Y por los siglos Como obraste con ellos Ahora obrando con mi hermano Señor Vamos a bautizarlo a mi hermano En tu nombre Señor Jesucristo Amén Aleluya Hermano A Aarón Yo te bautizo en el nombre Del Señor Jesucristo Dios Todopoderoso No vuelve a tu palabra Señor Que nos ha hecho en esta parte Ahora Señor Jesucristo Nos ha prometido Que después de este acto de fe Hoy llanarías Con tu Espíritu Santo A tus hijos A esa verdad Y a esa promesa sublime Le comiendo Señor A mi hermano Aarón Toma su vida Señor Y llanala de tu Espíritu Santo Padre Que el Maestro Divino Guíe Señor Tanto a mi hermano Que lo puedan ser tan experto En la batalla de la fe Como una gran ayuda Y un soldado Que lucha a favor Señor de tu pueblo Para ayudar en gran manera Señor A tus hijos Una gran bendición Para tu pueblo A esa realidad Le comiendo Señor A mi hermano Aarón En el nombre de Jesucristo Amén 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 Ahora, Señor, al venir a bautizar a nuestra madre en tu nombre, podrá que se quede a Dios, que te siga manifestando y siga sobrando, Señor, en la vida de mi hermana. Vamos a bautizarla, Señor, con esa expeditiva, con esa convicción de que tú nunca has hecho una promesa que no puedas cumplir, Padre. Por lo tanto, Señor, que te damos esta oportunidad, de bautizar a mi hermana madre en tu nombre, Señor, y Señor, y Señor, y Señor, amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 am A esa de la humanidad, Señor, le recomiendo toda la vida de mi hermana en tu madre. Sigue trabajando en ella. Haz de ella, Señor, una obra maestra. Haz de ella una hija, una hija virtuosa, Padre. De una bendición para su familia y también para tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, yo le recomiendo a ti. En el nombre de Jesucristo, me refiero a todo eso, Señor. Amén. La lluvia de Sarela un día, con su hijo iba a morir. Pero Dios le envió al profeta Elías para traerle salvación. La lluvia de Sarela un día, con su hijo iba a morir. Pero Dios le envió al profeta Elías para traerle salvación. Por ti, tu amor, tu gracia y tu bondad, que siga fluyendo en su vida, como los testigos, como es lo que hemos venido, Señor, viendo en ti. Padre, que Dios le envió a trabajar la vida mental. Despertar su atención, su interés, la verdad sublime de tu palabra. Gracias por ello. Pero sabemos que hay más promesas a favor de tus hijos. Que no te detengas, Señor, trabajando en la vida de mi hermano Jesús. Que sigas avanzando en ellos, Señor. Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Señor, a poder ayudar a ellos siempre. Y ahora, muy gracias por esta oportunidad de poder colaborar con esta parte, Señor. Que salga mi hermano en tu nombre, Señor Jesús Cristo. Hay mucha expectativa de que la gloria y el poder de tu palabra siga fluyendo en su vida. Y que tus promesas, Padre, se manifiesten con él. Y hagas de él una real epístola vida. Con esa gran expectativa, Señor. Yo te doy gracias por venir a mi hermano bachar en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Dios también nos ha enviado. 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 Padre, que Dios ahora, Señor, ahora me ha hecho otra parte. Yo le tomo esto, Señor. Amor, me tu palabra no te clara. Y después de haber llevado a cabo este acto de fe, Dios también nos ha enviado. Dios también nos ha enviado. Señor, tú nunca has hecho una promesa que no puedas cumplir, Padre. Por lo tanto, con gran expectativa, con gozo y alegría, yo encomiendo a mi hermano, Señor, a ti, Padre. Y sigas creyendo tu palabra. Que la vienes con tu Espíritu Santo. Que la vienes con tu Espíritu Santo. Que la vienes con la vida eterna. Y que la mente de Cristo, Padre, pueda, Señor, ser soledos y deseos. Y tú respondas a ella. Entonces, Señor, haga de mi hermano. Que haga testigo. Que haga soldado de la fe. Una gran ayuda para tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesucristo. Toma la vida de mi hermano y glorífícate, Señor. Y de él. Amén. Nos dará. ¡Aleluya! Que la palabra tenga siempre en nuestra vida prioridad. Porque es lo único que nos sostiene y vida eterna nos dará. Que la palabra tenga siempre en nuestra vida. ¡Aleluya! En el nombre de Dios de tu Padre. Daniel, Padre eterno. En esta hora. Que la gracias también, Señor, por la vida de mi hermano, Daniel. Es una alegría del Señor ver ante ti. Llevándonos, Señor, a prestar atención a las verdades que nos conviene prestar atención de tu palabra, Señor, donde eso no nos deja sin resultado, donde empiezas a hablar muy alto, Señor, nuestros anhelos, nuestros deseos, Señor, y nuestros propósitos de no vivir una vida, Señor, así de simple, pero, Señor, de querer caminar, como tú dijiste en Mateo 7, haciendo tu voluntad, Señor. Señor, gracias por ello, Padre, con gran expectativa, Señor, de que tú sigas trabajando con mi hermano, sigas surgiendo en nosotros, Padre, con esa luz y entendimiento de tu palabra, con esa revelación que solo que Cristo Santo puede dar, y que sigas, Señor, llevándola a ese punto final del amor divino, de la vida eterna, del sello de Dios. Señor, primero será. Señor, WAYNEAL glorioso, dirty,000, de la vida eterna, Dios estere el mismo Timeur prestar waiver en tu nombre, Señor, Jesús querido. ¡Halelo oído! ¡Amén, Señor! ¡Y usted bebe el mismo Timeur corto! ¡Y usted bebe el mismo Timeur! ¡Y usted bebe el mismo Timeur! ¡Y usted bebe el mismo Timeur! para traer a Isena de regreso, Señor, hoy dos mil años después. Esa realidad gloriosa es la que operó, Señor, aquella iglesia apostólica a Esteban y los demás para esa realidad. Yo te lo encomiendo y te lo suplico con la vida de mi hermano en el nombre de Jesucristo, Señor. Con esa expectativa, le encomiendo a ti en el nombre de Jesucristo, Señor. Toma la vida de mi hermano para gloria y honra de tu y para bendición de tu pueblo. A ellos les comiendo, Señor Jesús. Amén. Pues ahí está nuestra victoria en nuestra vida prioridad porque es lo único que nos sostiene y vida eterna Dios te lo agradece. En esta hora yo también te doy gracias, Señor, por la vida de mi hermano y honra tan padre. Gracias, Señor, porque hemos visto tu palabra trabajando en su vida. Su entendimiento, Señor, siendo bendecido para tu palabra. Gracias por ello, Padre. Pero aún, Señor, nuestro corazón se llena de expectativas. Y de gratitud, Dios, la vida de mi hermano y con esa expectativa grande de que tú sigas tomando a control de mi hermano y sigas usando, Señor, bendiciendo de gran manera su vida para bendecir tu pueblo, Padre. Con esa expectativa me voy a sablar en mi hermano y honra tan en tu nombre, Señor, de su creencia. Amén. Amén. ino. Amén. Amén. Amén.